Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque hoy se ha confirmado la fecha de salida de la demo de FIFA 16, que ya más o menos la esperábamos el día 8 de septiembre, pero atentos porque se han desvelado todas las características. Los jugadores podremos seleccionar un total de 10 equipos y dos selecciones femeninas, los clubes elegidos son FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Paris Saint Germain, Seattle Saunders y River Plate, y Alemania y Estados Unidos serán los dos combinados femeninos, para que podamos probar como ha evolucionado el genero femenino y poder probarlo. Atentos porque las opciones disponibles dentro de la demo serán las siguientes, partidos rápidos, podremos jugar un partido al iniciar la demo de FIFA 16 por primera vez, comenzaremos con un clásico en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y FC Barcelona. Estará disponible el FIFA Ultimate Team Draft, que podremos experimentar esta nueva forma de jugar a FIFA Ultimate Team, tendremos que tomar decisiones cuidadosas a la hora de seleccionar nuestra plantilla, y luego llevarlos al campo en un partido offline. FIFA Trainer, todos pueden competir a un mayor nivel en FIFA 16, y podremos echar un vistazo a este FIFA Trainer, este nuevo sistema de entrenamiento para obtener nuevos datos de mientras jugamos un partido rápido o en FC Ultimate Team Draft. Nuevos juegos de habilidad, ¿no? Mientras las partidas se cargan, tendremos la oportunidad de probar hasta 6 nuevos juegos de habilidad, y además podremos ver la presentación de la transmisión de la Bundesliga, jugando un partido entre Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach, y poder experimentar cómo ha evolucionado también esto en la Bundesliga. Recordemos, el día 8 de septiembre obtendremos todo esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.